En su tercera visita de este año a Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió en Uruapan con productores de aguacate, quienes reconocieron que han sido uno de los sectores más afectados por el crimen organizado, pero que gracias a los operativos de seguridad realizados la situación ha cambiado. El titular de Zagarpa, Enrique Martínez Martínez, anunció que China abrió sus fronteras comerciales para que productores mexicanos puedan exportar carne de res y puerco a ese país. Destacó que la apertura favorecerá a los productores michoacanos, ya que tan solo en Vista Hermosa hay 150.000 cabezas de ganado. En Michoacán hay liderazgo, hay rumbo y dirección, aseveró el comisionado Alfredo Castillo Cervantes respecto a la estrategia de seguridad y desarrollo implementada. Resaltó que en solo un año mes se consignaron más averiguaciones previas que en todo el año anterior, más órdenes de aprehensión en un mes que en todo el año pasado. Los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicitaron a Enrique Peña Nieto realice la declaración de estado de excepción a los municipios del estado que se encuentran en conflicto. La tarde del miércoles, grupos de autodefensas incursionaron al municipio de Pátzcuaro tras ser convocados por el exedil perredista Jesús Valencia y otros empresarios del municipio, afirmó Stanislao Beltrán. Entrevistado durante la concentración en la plaza Gertrudis Bocanegra, dijo que hay puntos de revisión en la localidad a las que ingresaron sin armas como se había acordado. Diariamente mueren cuatro michoacanos por fumar y de acuerdo con la encuesta municipal de adicciones, en Morelia el 38% de la población de entre 12 y 65 años de edad han probado el tabaco al menos una vez en la vida. De ellos, 57% son hombres y 22% mujeres. Se estableció en el marco del día Michoacán sin fumar. Se desató la violencia entre habitantes de la comunidad indígena de Tarecuato, municipio de Santiago Tangamandapio, Michoacán, cuando un grupo de autodefensas intentó entrar a esa población indígena durante la madrugada de este jueves. El saldo preliminar es de tres muertos del lado de los autodefensas. Guasar TV, las noticias en breve.